¿Qué es la película animada de Disney? En tres hermanos reales, uno de ellos llamado Peter, para dar vida a su creación. Así como originalmente el país de nunca jamás no sería un lugar de fantasía, sino un parque real de Londres llamado Los Jardines de Kensington. Pero antes de hablar del verdadero o los verdaderos Peter Pan, recuerden dar me gusta al video para apoyarnos y suscribirse si no lo está. Y si les gusta este tipo de contenido, háganos saber qué películas o personajes les gustaría que tocásemos. Ahora sí, volvamos con la historia. Primero debemos hablar un poco sobre el propio Barry, pues Peter Pan también tiene ciertos aspectos que el creador incorporó de sí mismo. Por ejemplo, el hecho de no crecer. No es que el escritor se mantuviera en una juventud eterna, pero de niño sufrió un trauma psicosomático que le generó un retraso en el crecimiento. Su hermano mayor, David, había fallecido al caer en un lago congelado mientras patinaba. Esto provocó que la madre de James le guardase récord a su hijo menor. Y, como era costumbre en la época, su padre tampoco le era muy atento. Por lo tanto, acabó criándose con una infancia triste y sin afecto paternal. Aunque pudo recuperarse de su condición al irse a vivir a Londres, el enanismo lo acompañó toda su vida, ya que nunca superó el metro y medio. Otro detalle presente en la historia de Peter Pan es el hecho de que se lleva a Wendy a Nunca Jamás para que sea la madre de los niños perdidos. Esto debido al hecho de tener una madre emocionalmente ausente cuando fue niño. Incluso, ese propio trauma llevó a James a divorciarse en 1909 de su esposa, Mary Enzel. Los motivos fueron que su inconsciente James no buscaba una esposa, sino una nueva mujer que ocupase el rol de figura materna. Bueno, eso y el hecho de que Mary tenía un amante. Aunque algunos años antes de separarse, en 1897, Barry se haría amigo del matrimonio compuesto por Arthur Llewellyn Davis y Sylvia V. Murray. Aparentemente, otra causa del divorcio con Mary es que James y Sylvia habrían mantenido un romance. Pero lo importante aquí no es el matrimonio, sino sus hijos, los tres hermanos que mencionamos al comienzo del video. Barry entablaría una relación afectiva y cariñosa principalmente con George y Peter, el mayor y el menor de los tres hermanos, respectivamente. George tenía cuatro, John tres y Peter dos. En 1900 se sumaría un cuarto hermano, Michael, y en 1903 un quinto, Nicholas. Fue precisamente el pequeño Peter quien inspiró la primera versión de Peter Pan. Barry lo creó para el libro mencionado anteriormente, The Little Right Bird, pero era distinto al personaje que luego se popularizaría. Originalmente era un bebé capaz de volar gracias al polvo de hadas, mientras que Michael y John aparecerían posteriormente en las obras del escritor como los hermanos de Wendy. Por otro lado, el país de nunca jamás no sería llamado de tal manera aún. El lugar donde transcurría la historia eran los jardines de Kensington. Como contamos al principio del video, un lugar que existe realmente en Londres. Y eso no es el único cambio. En el argumento no aparecían los niños perdidos, ni piratas, ni los hermanos de Wendy. Mientras que la propia Wendy tampoco hacía acto de presencia, pero sí un personaje llamado Mamie Mannerin, quien sería una versión previa de dicho personaje. Resumiendo a grandes rasgos, el cuento narra cómo Peter vuela a los jardines cuando se hace de noche para jugar con hadas y pájaros. Allí entabla amistad con Mamie, de quien se enamora. Creyendo que su madre pueda extrañarlo, decide volver a su casa. Pero ve que su madre ha dado a luz a un nuevo hijo, por lo que Peter siente que ya fue reemplazado. Triste y angustiado, decide volver a los jardines, donde confunde a los cochecitos de bebés por animales salvajes. La obra finaliza con Peter creando tumbas para guiar las almas de los niños fallecidos antes de tiempo al más allá. En sus obras posteriores, Barry modificaría y recontaría la historia de Peter Pan con una versión más cercana a la que ya se conocen. Volviendo al mundo real, en 1907 fallece Arthur y tres años después, Sylvia, dejando a los cinco hermanos huérfanos que fueron adoptados por James. Pero lamentablemente, la tragedia sacudiría pronto la vida de la familia. George fue enviado a la Primera Guerra Mundial al luchar junto al ejército británico. Mientras descansaba en un barco, no se dio cuenta que se encontraba en una posición expuesta y fue asesinado de un disparo en la cabeza por un francotirador alemán. Michael, por su parte, logró ingresar a la Universidad de Oxford con un talento para la poesía y arte escénico. Esto le permitió entablar amistad con Rupert Buxton, hijo de un magistrado aristócrata. Se rumorea que con Rupert, Michael habría entablado una relación amorosa. Pero el 19 de mayo de 1921, ambos serían hallados muertos y ahogados en un río. Michael no era buen nadador y, según un testigo, Buxton había intentado salvarlo nadando hacia él. Cuando ambos cadáveres fueron recuperados, se encontraban abrazados, lo que suscitó la teoría de que posiblemente habrían realizado un pacto suicida y el ahogamiento no habría sido precisamente un accidente del todo. Tanto sus hermanos como el propio Barry creyeron plausible el hecho de que Michael habría muerto por decisión propia, lo que sumió a James en un estado de alta depresión. En 1937, el escritor falleció de neumonía, legando todo su patrimonio a su secretaria, todo menos los derechos de Peter Pan. Estos fueron para el Great Hormone Street Hospital de Londres, el primer centro sanitario infantil de la historia de Inglaterra. Peter Lewald Davis publicaría años más tarde un libro llamado Morg, donde recopilaba correspondencia de Barry dejando más en claro la relación del escritor con su familia. Poco después, se suicidaría arrojándose al paso de un tren. James Matthew Barry tuvo una vida complicada y con elementos trágicos, pero gracias a la cual pudimos tener un gran legado. Al igual que nos pasa a muchos, al comenzar a ser adultos y tomar responsabilidades, dejamos de lado ese mundo de fantasía que creábamos con nuestra imaginación para refugiarnos del mundo real. Pero Peter Pan nos sirve para recordar eso. Hay un lugar en algún lado lleno de aventuras espléndidas esperando. Para ir a visitarlo, solamente hace falta no dejar morir al niño que alguna vez fuimos y continuar jugando siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Teantropole lasedecuosa. Gracias por ver el video. Justo para ver el video. Gracias.